¡Suscríbete! 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 2, 2, 3. 3, 4, 4. 4 mates. ¡Cualo! ¡Más rápido! ¡Cualo! ¡A la pared! ¡Cualo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, Jota! ¡Jala, Jola! ¡Jala, Jola! ¡Jala, Jola! ¡Jala, Jola! Si no fuera por bolo sería esto hoy en día. ¡Juegue, dale! ¡André! ¡André! Si no fuera por bolo sería esto hoy en día. ¡André! ¡André, Jola! Si no fuera por bolo sería esto hoy en día. ¡Jaja! ¡Qué chabuz! ¡Acá el chabuz! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, nombita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién te ha hecho más? ¡Nadie! ¡Porque hace frío! Si te pagan 10 mil dólares por un día entero con este frío, es musculoso. ¡No, me muero de hipotermia para mí! Pero no te morís. O sea, a la última hora te internas y todo. ¿10 mil dólares? Sí. Sí, obvio. Pero una semana en coma, tipo de frío. Quedé llaman al hospital, semana en coma. No, sobran coma no. Pero un día entero y no me muero. Tipo con seguridad que no me muero. Sí. No, obvio que no te morís porque si no, no tiene gracia. No, no, pero aún no se van en coma ni en pedo. Sí, pero te apartás y tenés mi traga ahí en la cama, en la camilla. No, no, no. Nada es gratis en esta vida igual, así que. No, 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 no. Hubo en una semana en coma no te parés mucho. Tengo justificativo médico para faltar a tu brazo. Y de último lo alargás. Decís, uh, dos semanas más. Claro, la recuperación. Uh, ahí ya me sirvió más, eh. No, lástima. Si trabajaría nada más, sí, pero voy a la facultad. La facultad le chupan huevos. Sí. Pero bueno, ¿vos? ¿Vos tenés la misma pregunta? Sí. 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 Y dormirme una semana y saltearme la vida. La vida misma. Sí. Hay veces que querés dormir para... Dormir 20 horas para... Para que te... ¿Vas a estar con la semana igual? No. Nada. Dale, boludo, entonces. No solo el gimnasio, pero es una hora y después me voy a mi casa. Detente. Sí, pero la semana... No hago nada en la semana, pero estar solo, solo con mi cuarto es aburrido. Estás aburrido Sí Me cuate algo ¿Qué es? Me cuate algo Es que es aburrido Pero a veces Es mi zona de confort Entonces es difícil Boludo Para mí eso te lo dije Pero bueno Tenés que terminar secundario Sí Tenés 18 años Justo lo pasé Hace una semana Pasé los exámenes para agosto Eran en julio En julio llegás A rendir algunas por lo menos Sí ¿No podés rendir algunas en julio? Aunque sea una por lo menos ¿Cuánto tenés? Seis Bueno, una Sí, una sí Aparte hoy Puedo comprar No, llevo como una entrega De premios re importantes En el colegio Fueron todo detrás Ahí ¿Y vos no fuiste? No, ni invitaron ¿Por qué? No sé Porque es un exámen importante Que yo no hice ¿Qué es el carbo ritmo? ¿Qué es el carbo ritmo? Sí, pero rendilo No sabes qué es el carbo ¿Qué tenés? La más boluda por lo menos ¿Me entendés? Y es que para mí todas son Todas son Boludas Incesarias No, bueno Pero la más boluda La más fácil de sacar A eso voy ¿Cuál es la más fácil de sacar? Eh... No, no En febrero Pues era aprobado No ¿Tú las desaprobaste? Una Hice un oral De cinco minutos En diciembre Que era Fue pésimo Y en febrero De veinte minutos Y hice Cuádruple de tiempo Hablé Y me desaprobó igual Era en inglés Me dijo que Desaprobé Porque no se halla decir Una palabra En inglés O algo así ¿Qué paja, holo? Bueno, rendirla de vuelta Encima, ¿todas son en inglés? Las materias que tenés que rendir No Solo esa ¿No sabés hablar bien en inglés? Bien ¿Sabés hablar tipo inglés? Comparado Conmigo seguro Oigan, mi colegio es un choto Pero puede que el otro lado sea bueno ¿Eh? Podría vivir afuera Eso Ok Ok, listo Listo Sí A ese level Podría vivir afuera Pero Me costaría Un poco, obvio Me costaría Me costaría menos que a mí Igual, obvio Sí O en un restaurante Pedir tal cosa Con la probabilización Me mata Igual lo haría por mi viejo Si no tendría a mi viejo Bueno Ya morí en el colegio Sí, ya lo sé Pero También por una evolución Hacia vos mismo ¿Entendés? Sí, justamente por eso Ayer que vi todos mis amigos detrás Y recibiendo los premios Re importantes Dije Por a mi viejo No Sí, bueno Además de eso También por vos O sea Es lo mínimo Tenía ahí Es lo mínimo Es lo mínimo De eso Sí Sí Pero de joda O sea Ahora porque en este laburo No te piden Nada Obvio Pero en el día de mañana O sea Vos ya te aspiraste el día de mañana Estás re chico todavía Sí ¿Por qué estás todo tan lejos? No, bueno Pero yo ya también Es secundario Estoy estudiando O sea Esta semana justo Me arranqué en otro laburo O sea No porque Ay, me falta la guita O guay Porque estoy al pedo No Pero también Tentando en mi futuro ¿Experiencia? Claro Experiencia Trabajo en blanco Trabajo de dependencia Sí, yo también arranqué Por experiencia No todo por plata Porque muchas veces Cuando te planteas cosas Con amigos Me decían ¿Para qué trabajas Si no necesitas la plata? Pero acá aprendí muchas cosas Un montón de cosas Y acá es lo mínimo Porque encima acá No es un laburo Donde O sea Hay un re buen ambiente laboral Y no en todos los lugares Es así ¿Me entendés así? ¿Me entendés? Sí ¿Sabés? En pocos lugares Este creo que es Uno de los pocos lugares Literales Que hay tan buen ambiente laboral Sí Yo me sorprendo Me sorprendí Y cuando Es más Hasta dicen En otros torneos Dijo Lea Sí Trabajó en otros torneos Y dicen que Son nada que ver Digo Y yo Yo aprendo Porque de ustedes Cuando hablo con ustedes Aprendo O cuando hablo con No sé Vinny Que es O de Los Gonzales O O Chancho Yo estoy de Olivos De Olivos así Y manejé En un ambiente Nada que ver A la realidad De la Argentina Sí Entonces Claro También O sea Voy curtiendo Claro El colegio Donde fuiste Y la zona Donde estás O sea Nada que ver Otra realidad De la Argentina Claro Sí ¿De qué trabajan tus papás? Y esa fue una pregunta Que nunca supe Nunca supe responderla Pero más o menos Porque mi viejo Estudió Estudió a Bogazía Estudió cine Ahora psicólogo También ¿Tienes hermanos? Una hermana ¿Más grande o más chica? Más grande Casi 21 Tiene Ah Se llevan re poquito ¿Ven ahí? Sí Y mi vieja Y ella ¿Qué hace? Ama de casa Mi hermana Estudió cine Ah Ok Si yo Trabajo en el colegio Voy a estudiar cine Ah sí Creo Mucha influencia De tu papá ¿O qué? No sé Es raro Puede que sí Pero Mi papá Estudió grande Y mi papá igual Ah ok Porque Trabajaba Grababa casamientos Y estudió cine Para grabar mejor Casamientos Ah mirá Y no sé Porque nos gustan las películas Porque de chiquito No veíamos dibujitos Veíamos películas Más zarpadas Y nos fue gustando el cine Ok ¿Viste la película Coraline? Sí ¿La viste? Eh no Esa es un cagazo Bárbaro No Es que de miedo ¿No? No ¿La de los botones? ¿La de la chica de los botones? No 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 Tampoco Yo Mi vieja me la compró Pensando que era para chiquito Porque está hecha de pastilina No sé qué Sí Y es más de 16 No No Bien pegado Y Viviendo esas cosas Ya a los 5 años No No sé Porque no me gusta el cine Pero siempre la hago Todo No No Qué sé yo Eh El tema Para mí el tema es Base de terminales secundarios Es eso O sea Cualquier tipo de laburo Es la base Es que No 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 Es cuando vos Seas más grande ¿No entendés? No podés llegar a ningún lado Así en secundario Y aparte fuiste un re Un re colegio O sea Tenés que aprovechar eso Para mí Yo sé que Yo soy un colegio fácil La verdad No Igual Vos si hubieras ido a mi colegio Te hubieras ido bien Igual Ok ¿Por qué? Pará Entonces pará Porque siempre terminamos lo mismo Pero ¿Por qué? Pero Se piensa que Mis colegios Las que dices Mis colegios Son difíciles No son difíciles Si vos estudiás Acá Es Nada más que eso Estudiar Y cerrá ayuda Si hacés kilómbro Es que te gochan el toque Te guían a mejorar Y a boludear Bueno Aprovechá esas cosas O sea Si es más Si vos me decís Que tienen ganas De De aprobarte No te voy a estudiar un poco Para Bueno Obviamente No te van a aprobar Porque hay De precintarte nomás No te van a dar Me adornes Pero Ya tenés Un gran plus Que te dicen Bueno Hashtag Te quieren aprobar Estudiada Metele Y O sea Es como te digo Si tenés 6 materias O sea Yo lo que haría O sea Es una paja tremenda Estudiar Yo ya lo sé De posta Yo no sé Que voy a hacer Yo las paso Pero no sé Si voy a estudiar No sé No importa O sea No importa Si no vas a estudiar Nada después ¿Me entendés? Simplemente para mí Tenés que ir Rendirlas Y después verás O sea Capaz dentro de No Bueno Capaz dentro de 2-3 años Te pinta estudiar Y decís Uy no La concha La deuda Tengo que rendir La secundaria No 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 ¿Me entendés? Entonces Lo vas pateando Y es una cagada Posta Y además Posta Pensá Para tu futuro O sea Yo sé que es Tipo Refrase de madre No No Igual Te entiendo Porque Es real Vivimos en este país Que Claro Ponele No sé Tu aspiración Es irte afuera A trabajar a otro lado Ponele No Por ejemplo O sea Si o si Necesitas Documentación Y Haber terminado ¿Me entendés? Si Igual Me gusta Audiovisual Y todas esas cosas En el colegio No tiene nada Y todas esas cosas Bueno O sea Mi colegio Tampoco tenía Eso Y o sea Y terminé Haciendo Esto O sea Estoy estudiando Las redes sociales Boludo Trabajo en mi otro lugar De donde Refrase Aparte tenía A mí me gusta YouTube Y esas cosas Y siempre quise No sé Pegarla Y caer al colegio Como que siempre Fui el burro Y caer Si Y bueno Pero lo podés Estar también O sea Tenés medio Como que estudiar Un poco Las cosas Pero Que se yo Me voy a poner Te hacés conocido Haciendo tal cosa Todos pensaban Que no tenías futuro Y caés A retirar materias Bueno pero Olo ¿Todo bien? Pero nada más Para demostrarlo al otro Hay alto after Ahora entonces Está Gaby Está el chat Un after A hacer en mi casa Con una mella De ceja Bonito Podíamos meter un puré Hay puré Hay papas ¿Estás para hacer de lateral? Puré de agua Porque el puré está por acá Capel El tema está acá Ah ¿Por qué viste? Teba Andá en el medio ¿Por qué? ¿Por qué? No Para nada ¿Te consumiste? Sí ¿Vos pensás que yo puedo Consumir eso? Lo que Lo que franquetuamos ¿Cómo se dice? ¿Franquetuamos? ¿Franquetuamos? ¿Franqueturamos? ¿Y a ti? No Para nada ¿De qué estás hablando? No me hay que ver No me hay que ver No me hay que ver No A vos se te nota ¿Sí? Y no La pura vez me di cuenta Que sí Cuando lo Cuando viniste Hace unos Tres Fintes Sí Te lo saludaste Y después de una Que le mandamos Y estabas muy Sí, me achino mucho ¿No? Sí, eso Lo dije Me había disimulado Para las dudas Sí, no pasa nada Hemos dicho cosas peores Sí, pero Es que es depende de quién Hay otros que me callan Con todas esas cosas Ah, fue, fue Acá, acabo Y alentro ¿Qué es lo que me ha venido para el pablo? Buena, go Sigo, sigo, sigo Dale, gole Pero vos eras de estudiar ¿Cómo? ¿Vos eras de estudiar? Yo en el colegio no Me macheteaba todo Bueno, igual A los que le van bien en el colegio Se machetean todo Yo no estudio Pero no macheteo No, me macheteaba Como menos Economía que me gustaba Y Contabilidad Porque tenía una profesora estricta Que explicaba las cosas Yo fui a un colegio muy malo Daba mucho hincapié al deporte ¿Juegaba al fútbol? No, no jugaba al fútbol Iba a River Al colegio de River ¿Iba al colegio de River? Claro Y... Y los requeridos son en la cancha de River ¿No? Sí, literal Vos tenitas cierta ¿Vos sos de River? Yo soy de River Oh, qué lindo ¿Vos sos de River? No Ah Bueno, soy fanática de River Cero Pero como Es como que ¿Viste? Como cuadro No me gusta Como hincha No soy hincha ni en pedo Pero como institución La amo A River Pero yo Siempre escucho Que en mis colegios Dicen que Es re Difícil No sé qué Pero si vos estudias En los milis Vos aprobas Ok, entiendo Es como cualquier colegio Sí, sí Bueno, en manos mío Pero ¿Qué? ¿Hablen a River? Hay muchos colegios Que son muy malos Pero River no se puede permitir Ser malo Porque es famoso Sí, boludo No, no importa No es así Como decir vos O sea Por ejemplo Vos tenés que darte cuenta La gente O sea En el mundo laboral La gente Es medio así Onda Ejemplo 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 Concrito De River Tenían una profesora De matemática Que la mina No daba la clase Para que te sea una idea Literal Una vez nos dijo Chicos Va a ser un trabajo práctico Pero el título Pongo evaluación Y es para mañana ¿Me entendés? O sea Y la mina No la van a echar nunca Porque está Hace un montón de años Porque los primeros años Sí laburaba Pero los primeros no Así es Aparte Al ser de River Siento que los que manejan Todos están preocupados Más O sea Hay un Cosa aparte Que maneja el colegio Pero es estar Les importa más el fútbol Les importa más el club Que el colegio El colegio se hizo Para lo de la pensión Y bueno Dijeron Bueno Pero acabamos de currar También Listo Adentro ¿Vos ibas con chicos A la pensión? Yo iba con Algunos años Sí Algunos Llegaban a jugar Y todavía Uno llegó Al Argentina Sub No sé cuánto Y hay algunos Ahí por afuera Creo Hay uno Empa El que llegó A la final De la Copa Uy No me va a jugar Pero sí Llegaron algunos No a River River Ah Julián Alvarez Con las fútimas Con la que le dijo Julián Alvarez Él iba a la tarde Llegó a la mañana Pero tu cosa Nunca Nunca tuve a mí No, no Pero mismo año Sí Ya Después el otro ¿Cómo era el otro? Enzo Fernández Damian Yo no lo ubico O sea Julián Alvarez Sí lo ubico Porque una amiga Se lo chapó Sí Pero Pero A Julián Alvarez Y nada Tengo una amiga Me dijo Ay sí Mi mejor amiga Me dijo Sí Pero no Incluso Me la jalera Porque él es Digo a la tarde No toca No Ni idea Yo Cero fichaje No quiero nada Yo Yo siempre miro el piso Yo ni idea Quien ir a mi colegio Claro Me entendés Cero A mí me chipa un huevo Todo Llega mi curso Y que me la soben Eso Mi colegio Esa cosa Tiene una banda ¿De qué? De gente que fue ¿Viste la actriz argentina Que está en Estados Unidos Ana Taylor Joy? No No lo ubico ¿Viste la que hizo Gamiro de Dama? Sí La mira esa ¿En serio? Uy Amo a esa actriz ¿Viste que es argentina? Sí, sí, sí Es argentina Fue a mi colegio Ah, mirá Un año Igual Como cuando vivía acá Ok ¿Capa? Sí Más leyes Muy capa Y después Yo creo que La reina máxima ¿Posta? Viste que Es en Holanda Sí, sí Sí, fue a mi colegio No sé en qué año Pero me acuerdo Que cuando la coronaron Nos llevaron todos A ver la coronación Al teatro En mi colegio Arre Tremendo Después estoy yo Que nada que ver Ah, no te tires abajo Tarado No, tenés que Retir esas Y te juro Que se te estraba Una traba Sí Que es impresionante Que es un mundo De posibilidades Es fuera de jodas Es tipo El ABC Terminar el colegio Terminar el In primario Sí O sea Por lo que vos Que digas Es por mis papás Bueno Solo por lo que vos Quieras Si echas tu Utificación Listo Es por tu Va Te juro Que es por el bien Tuyo A mi papá Le jode Aparte Es tan estudioso Lo que me decís Que estudié Tal cosa Tal cosa Tal cosa Sí Le debe Pejorar Sí También Porque es un colegio Que Pará Pará Sebas Pará Les duele que yo Lo desperdicie Sí Boludo Por todos los precios Y por la calidad Porque es un colegio Tu hermano también fue ahí Pero se cambió a otro Que también era más o menos bueno ¿Cuál? Se llamaba Michael Hamm Que es solo mujeres ¿Solo mujeres? Qué mole Pero No, no sé Creo que es más divertido Porque las chicas No están tan cuidadas Digamos Viste cuando El mixto Yo si hubiera ido solo varones Nunca me arreglaba En el colegio Pero Me ponía medio fachero Todos se ponían medio fachero Amo Para las vidas Y me decía que en el Comerán solo mujeres Yo sé Yo no iba a cero fachera Pero Ni me peinaba Sí, yo tampoco Y por eso nunca tuve Ningún levante Ni nada Ni colegio Yo tampoco Cero Iba así Es que aparte odio Había el colegio Entonces Me hace muy arreglar Para ir a algún lugar Que odio ¿Ibas a la mañana? ¿Me editaré? Doble turno Claro Yo también Yo 3 veces emocionada Era doble turno Entonces Si Si Toro Tono 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 ¡Vamos! ¡Venga, llega! ¡Viva Joaquín! ¡Vuela el lucho! ¡Hace lucho, hace lucho! ¡Sigo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Dale! ¡No, no, no la viste! Y vos, cojo, antes de rechazar, te la toca a la mano. ¡No, hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ada, colá! ¡Llátenlo! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Vos solo! ¡Ah! ¡Vuela, vuela! ¡Vale, dale, dale! ¡Vuelve, dale, tranquilo! ¡Ven! ¡No salen más bien! ¡Se va, vení, se va! ¡Valo! Oh, pueria! ¡Vo, 62, no! ¡Adiós! ¡Vurez, holy través! ¡Vale a la cuenta! ¡Vale, venido! ¡Vale! ¡Taposeos! ¡Bien, bueno! ¡Pensá atrás, pues! ¡Buen Ryze, se quédale! ¡Gol! Hay que tocar, ¿no? Digo, igual que ahora, dale. vanilla es la pelota, eh, dale. Aquí pasa, amigo, aquí pasa. ¡Venid, ولا! ¡Listo, eh! ¡Vamos, Paco! ¡Pará! ¿Quién está haciendo el juicio de ahí, amigo? Está buscando testigos ahora. Ahora está buscandoந latteos. rafima ¡Bajá! ¡Siegroísimo! ¡Siegro,Siegro,Siegro! ¡Mate! ¡Siegro! ¡M pueden ir a su trabajo! ¡Está bien, Mati! ¡Está bien! ¡Está bien, Mati! ¡Está bien, Mati! ¡Sobrame, Mati! ¡Sobrame! ¡Ahora es sobrame! ¡Arriba! ¡Como va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como va! ¡No! Más acá, Link. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video